La Policía Nacional en Desarrollo del Plan Choque, el que la hace la paga, construyendo seguridad a través de unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria, lograron durante el fin de semana 29 capturas por el delito como homicidio, hurto, tráfico, fabricación o porte de estupefaciente y lesiones personales, también la incautación de un arma de fuego y la recuperación de tres motocicletas que habían sido hurtadas. El coronel Gustavo Adolfo Martínez entregó un balance sobre estos operativos realizados en distintos lugares de esta región. Lograron durante el fin de semana la captura de 29 personas por los delitos de homicidio, hurto, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y lesiones personales, la incautación de un arma de fuego y la recuperación de tres motocicletas que figuran hurtadas en el sistema de la Policía Nacional. La planeación policial enmarcada en la prevención nos permitió atender durante el fin de semana 386 motivos de policía que ingresaron a las líneas de emergencia 1-2-3. Asimismo, las autoridades reportaron la muerte de un joven identificado como Fiverr Silva Salas, de 34 años de edad, por arma de fuego dentro de su vivienda. El hombre presentaba antecedentes judiciales. El día de ayer al interior de una residencia fue asesinado con arma de fuego una persona de 31 años de edad quien presenta anotaciones por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. La hipótesis que se maneja en el caso es un tema de ajuste de cuentas por tráfico de estupefacientes. Igualmente, el coronel Martínez informó sobre el hecho presentado el fin de semana de un menor de 14 meses de edad que fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio por una lesión a la altura del estómago. La atención de un menor de 14 meses de edad quien presentaba una lesión a la altura del estómago. Se pudo verificar que la madre se fue de rumba el fin de semana dejando solo al menor en su casa. Sobre este caso, se activaron las rutas de atención a los menores de edad en coordinación con bienestar familiar. Se procedió al restablecimiento de los derechos y con la Fiscalía General de la Nación para la apertura de una investigación por este caso. Frente a estos operativos, el Departamento de Policía entregó el reporte de 85 personas sancionadas frente al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Igualmente, las autoridades invitan a la comunidad en general para que brinde información oportuna que permita capturar a personas dedicadas a la Comisión de Actividades Delictivas, comunicándose a la línea de emergencia 123 y a los diferentes números del cuadrante.